Allí en tu casa me tiraste con un tomate, me pegó en la nuca y quedé de tomate Mi amigo Pepino Tengo un amigo que se llama Pepino Y al llegar a casa se sube a la terraza Le dice a su mamá, yo quiero volar Como los pajaritos que pasan por acá Tengo un amigo que se llama Pepino Y en medio de la gente encontró un buen amigo Si quieres volar y al cielo llegar Con estas dos plumas lo vas a lograr Tengo un amigo que se llama Pepino Y está muy golpeado y un poco reventado Él quiso volar y el cielo recorrer Y en una ensalada se lo van a comer Tengo un amigo que se llama Pepino Y en una ensalada se lo tomó otro amigo Se subió a un avión y lejos se marchó Y hacia el pobre Pepino al cielo llegó Ay, ay, pepino Fue tu destino Una rica ensalada con mayonesa y papa Un poco de lechuga, ajo y perejil Ay, ay, pepino Fue tu destino Una rica ensalada con mayonesa y papa Un poco de lechuga, ajo y perejil Tengo un amigo mi amigo Pepino Cuando llegue a casa su la terraza Le piso Confía el michael Ese La terraza Ese los